Muy callados Ya, empieza ¿Quieres empezar el video? Ya se, me olvidé Si, te lo juro que hace el video, ¿Cómo grabar? ¡Ya! Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Yo soy Frida Y esto es... The Free Show The Free Show Hey, chicos, pausa Bueno, y en el video de esta semana vamos a hacer otro reto Vamos a humillarme sin perder nuestra dignidad otra vez Como siempre, bueno, ya es costumbre Mira, ya hasta lo disfruto Bueno, en lo que consiste este reto Es que Carlos está grabando una chingo risa ¿Cómo se llama, Diego? Cortas eso Sí Y el reto que vamos a hacer es El que se ríe, pierde Y este reto consiste en Ponerse agua en la boca Mientras estamos viendo un video en la computadora Y pues cada que nos dé risa Nos vamos a escupir el agua uno al otro En nuestra hermosa cara En el facial Para ser más guapos Para mojarnos y todo Aparte de este reto Que cuando alguien escupa Aquí tenemos papelitos Pura cochina La verdad no hay nada rico Todo lo de aquí está todo Asqueroso No lo hagan en casa Y pues listo Ya, comenzamos Comenzamos Ya tenemos nuestra agua Salud Saluda, mira Por ustedes Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Cebolla Cebolla Productor la cebolla Please Me va a ser Que se cayó bien Dale la perdido Déjame mentalice Una manzanola Ay, no Ya, abrila Disfrutala, saboreala Hoy si puedes conseguir novio y besarla No nos dejaron Le quedaron Qué pego con tu al Carrie Si no me comienes la flor Si no me comienes la flor Chicala 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 No, la verdad no, eso no me hizo risa Sin ver Ay, tuve mucha miedo hoy Ya vamos Ay, no No Comida de gato Gata Producto No, sin marcas, porque aún no nos pagan Ay, no, que asco, ¿cómo que voy a comer eso? Huele a atún Es lo que siempre comas Ya, ya, debes estar acostumbrado O sea, es neta lo que voy a hacer Vean Ahí está Toda, toda Es que asco, mucho asco Bueno, primero voy a agarrar poquito Una, dos, tres No No No, no, tráquetelo Cájatelo Uuuuuu Ah No No Uhhhh No 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 ahhh ahhh No, no, ya, ya, ya Está bien calientita, no Pa' que no se pierda el nillo Nuestro productor me hizo reír Sin ver, sin ver, sin ver No, 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 ya no Ah, no Pero es peor, es peor, vean esto ¿Creen que es rico? Lo que va a comer Con uña y toda la onda Es lo más épico del caso Diego, ya, después de esto ya no me hablas No mames, pero que me como de aquí Güey, es como lo que nadie quiere del pollo No, güey, esto tiene como sangre Medio peludo el pollo, güey A ver, ya No, ya quiero que pase esto ¿Por qué? ¿Por qué escogimos esto? Ay, no, guapo, estamos enfermos Agárralo de ella Voy a comer esto O sea Ok, ya Una, dos, tres No, Diego, eres un dios Vomita aquí Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Un aplauso Dale No, ya lo quiero No lo quiero No, yo creo Fris Estaba No, chistes No es cierto Chile Chile Creo que el video es Diego pierde su dignidad y es humillado por internet Chile, qué pedo ¿Por qué está así? Está chileado, está amarillo ¿Sabes qué? Te odio Te amo Si me muero, si vomito, si pasa algo ¿Me dejas a mí todos tus bienes? No, pero no sé qué haga, pero... Pero que soy un chingo, ¿no? No, la verdad, mi respeto ciego Dame agua, güey Sin marcas, ante todo Ay, no, ay, Pati Ay, sin marcas No, fría, no Los, 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 los Ok, ya, sigamos ya, quiero acabar con esto Si, ya, ya, ya Estás idiota, güey Estás cañona Sin ver No hay cierta ¿Qué? ¿Qué? A ver, quiero ver, quiero ver Otra pregunta Vamos allá Comida de Diego ¿Qué? Frida va a comer La comida de Diego Red y vegetales en filetes Para la dieta Es para... Para adelgazar ¿Qué es esto? El vegetal Te tengo que nutrir bien Todo me lo he pasado y nada me he vomitado Hice vomito No vomitas ¿Cómo le capiste, güey? Hice vomito, güey No me vas a vomitar Confía en ti, amiga, confía en ti No, pasame, pasame Es hígado Es todo estilete No puedo Frida Frida No, no Ay, ay, ay Ay, no, pasalo, pasalo, pasalo Pásalo No, no, Frida, Frida, Frida Eres una mierda Sacaste mierda ¿Cómo estás, Frida? ¿Vomitaste? Ya ¿Cómo te sientes con el video, Frida? O sea, quiero decir Que yo comí Más cosas asquerosas que Frida Cuéntanos tu historia ¿Qué acabas de hacer? Vomita No le den esas cosas a sus perros Sigamos, sigamos ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? No, no, no Frida, dinos que es lo último que nos queda No, pues ya No sabemos que sea No, o sea, de que lo vimos y dijimos Tiene nombre como de algo Soy Efe Dame papel, papel Un ojo Y pues bueno, hasta aquí el video de esta semana Esperamos que les haya gustado Porque nos divertimos mucho Pero fue súper asqueroso comer todo eso Pero esperamos que les dé mucha risa O sea, a mí me dio asco comerlo del perro Pero con tener sus suavitas Comí un pollo Antes de irnos queremos hacer una pequeña disculpa Súper disculpa, no pequeña Es que pasaron chicas cosas con el programa donde editábamos Y la neta no podíamos editar Pero sí teníamos videos y así Pero ya, ya conseguimos como donde editar Ya, ya tenemos jabón Ya nos podrán ver una vez a la semana Y ver nuestras estúpidas Ya no sea la natura Y recuerden que tenemos redes sociales como Facebook Twitter Y Instagram Nos pueden seguir en todas, todas, todas Igual en la parte de abajo les dejamos todas las redes sociales Igual aquí va a estar un botón para que se suscriban a nuestro canal ¿Qué? ¿Por qué aquí? Con toda la actitud Porque nosotros venimos con todo Recuerden Twitter y show ¡Adiós! ¡Chai! ¡Bye! ¡Estoy chingada! Tienes 7 segundos para Cortarte un mechón de pelo No, 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 con mi pelo no ¿Tienes 10 segundos? No, no ¿Favorita es el sushi? Mi comida favorita No me den a elegir porque sinceramente amo la comida Me gusta lo culinario Así como de todo digo ¡Qué asco!